Oiga, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar acá, en el lugar más entretenido de mi casa, que es la cocina. Yo soy el cocinero chileno Álvaro Barrientos Montero y hoy día vamos a cocinar juntos tú y yo la mejor, pero es que de verdad que la mejor carne al jugo de tu vida. Vas a tener que guardar el tenedor y el cuchillo porque tan solo vas a necesitar una cuchara para trozarla. Por favor, quédate hasta el final de este programa porque estoy seguro que te lo vas a disfrutar un montón. Para prepararla y obtener el resultado óptimo puedes utilizar la olla que tú tengas. Puede ser olla a presión o bien una olla convencional. Yo te voy a entregar las sugerencias para que la puedas hacer en la que tú tengas. Distintos son los cortes que tú puedes ocupar para esta preparación. Yo te voy a hacer algunas sugerencias. Puedes utilizar tapa barriga, tapa pecho, sobre costilla, punta paleta, plateada, etcétera. De ahí tú elige la que más te gusta y la que más te convenga. Yo lo voy a hacer hoy día con una porción de tapa pecho. Este pesa aproximadamente un kilo y medio. Con respecto a la grasa, la saco o la dejo. Yo te sugiero dejarla. Luego tú, al momento de disfrutar, cierto, puedes retirarla. Pero la grasa es sinónimo de sabor y durante la cocción viene muy bien. Voy a hacer una incisión a lo largo y luego cada uno de estos trozos lo voy a cortar en cuadrados de aproximadamente el tamaño, cierto, o el ancho de la palma de mi mano. Así, de este gran trozo me van a salir aproximadamente ocho porciones. ¿Por qué los dejo de este tamaño? Porque así es mucho más fácil poderlos maniobrar en la olla. Ingredientes fundamentales de sabor, aroma y color. No es elemental que los ocupes todos. Si tienes que ir a buscarlos, consíguelos porque te va a quedar a otro nivel. Pero si hay otros de los que tú dispones, no hay ni un problema en que dejes alguno fuera. Vamos a nombrarlos de inmediato. Una unidad de cebolla entera picada muy muy fina. Un tercio de taza de pimentón rojo picado fino. Media taza de apio picado fino. Una zanahoria pelada y rallada. Un tercio de taza de hojas de perejil picado muy fino. Condimentos tradicionales. Una cucharada sopera de orégano. Media cucharada sopera de ají de color. Una pizca de comino en polvo. Una hoja de laurel. Mira estas. Son cayampas secas. Las venden en Chile en todos los supermercados. Si la encuentras, ocúpala porque es muy 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 rica. Aquí voy a ocupar tan solo tres trocitos. Ajo. Este es ajo que yo tengo picado en un recipiente con un poquito de aceite. Sal, vino tinto y agua hirviendo. Ya en el fuego hemos calentado por unos dos minutitos la olla. Hemos agregado unas tres cucharadas soperas de aceite vegetal y vamos a comenzar a dorar la carne por el lado de la grasa. Debemos preocuparnos de que toda la carne esté en contacto con la superficie de la base de la olla. Así que voy a ir dorando tan solo de a cuatro trozos. El proceso de dorado se hace todo el rato a fuego fuerte porque lo que queremos es precisamente eso. Lograr un color dorado, una tonalidad caramelo. Esa tonalidad caramelo es sinónimo absoluto de sabor. Así que calma y paciencia. Por lado te vas a demorar aproximadamente 10 minutos. No queremos que se queme, queremos que se dore. Momento de darlos vuelta y dorarlos por el otro lado. Mirá, ese es el tono que debes conseguir. Busca lo mismo en tu olla. Dorados por todos lados los primeros cuatro. Es momento de introducir ahora los otros cuatro. Listo, terminado el proceso dorado de toda nuestra carne. Hablábamos al principio de la grasa. Gran parte de la grasa se fundió y quedó ahí. Se transformó en manteca. Y ese es sinónimo de sabor. En esa manteca vamos ahora a agregar todas las verduras. También los condimentos, el ajo, las callampitas secas así, trevo cuatro trocitos y sal en cantidad moderada. Al final vamos a rectificar. A fuego fuerte comenzamos a revolver. En el fondo de la olla quedaron los jugos pegados de la carne. Bueno, tú ya sabes, eso es puro sabor. Al agregar las verduras, ellas van a soltar juguito y van a empezar a humectar esos jugos caramelizados que se llaman glasas y con la ayuda de la cuchara de palo los vas a comenzar a soltar. Esos son puros secretos de abuela. Síguelos, síguelos y los vas a conseguir. Revolviendo de vez en cuando para que no se queme, dora tus verduritas por aproximadamente 10 minutos. Probablemente la mejor carne al jugo que tú has comido la cocinó alguien de tu familia. O una abuela, o un tío, o tu mamá, o tu papá. O sea, cada uno tenía un secreto y acá estamos tratando de manifestar todos esos secretos a partir del sabor propio de cada producto. Y eso es lo más importante. Queremos que este plato sea inolvidable. Por eso lo estamos haciendo con tantas cosas y con tanto cariño. Así pues, así tal cual deben quedar tus verduritas. Doraditas, acarameladas y blanditas. Volvemos con los trozos de carne ya dorados a la olla. Mezclamos un poquitito para que se junte con las verduritas. Agregamos un vaso de vino tinto, uno de cajita, el que a ti te guste para cocinar. Dejamos que tome hervor y que hierva por aproximadamente 3 minutitos. Y ahora cubrimos la carne con agua hirviendo. Mucho ojo, en las ollas a presión siempre está delimitado el máximo. No lo sobrepases. Tapamos. Mire, comenzó a hervir. La olla ya comenzó a botar su presión, que es ese sonido tan, tan, tan característico. A partir de este momento usted sí o sí debe disminuir un poquitito la temperatura. No llevarla al mínimo. Vaya usted controlándolo. Debe haber una pérdida de presión pareja y sostenido, pero no a todo lo que da porque de lo contrario se le va a secar el contenido de su olla. Así que recuerde, fuego medio, bajito. Esa es otra ventaja que tiene la olla a presión. Que apresura las cocciones, pero que además le permite ahorrar energía. A partir de este momento, desde que botó la presión, usted va a considerar exactos 55 minutos. Si lo hace en una olla convencional, del mismo modo, pero por 2 horas y 30 minutos. Falta poquito, calma y paciencia. Y ahí él dirá a alguien, es que se demora mucho, pero eso se hace solo. Mientras se hace, hagamos un puré. ¿Y por qué un puré? Porque la carne al jugo se come con puré. Usted la puede comer con ensalada, con arroz, con lo que quiera, pero un puré neutro es sencillamente delicioso. Estoy cocinando papitas peladas a partir de agua fría. Y aparte voy a hacer una infusión. Donde tengo ahí un poco de leche, voy a agregar una hojita de laurel, voy a agregar también algo de mantequilla. Y voy a agregar también un poco de pimienta negra, algo de nuez moscada, y un poquito de sal. Tiempo transcurrido. Apagamos y dejamos aquí unos minutitos para que pierda la presión. Lista las papas a moler. La mejor herramienta para un puré va a ser siempre, siempre, siempre un buen prensapapa. Muélelas todas, si quieren las pasas, dos veces. Infusión hirviendo, nos vamos al puré. Comienza a agregar y a mezclar. Miren, ojo con esto. Dejamos enfriar 5-8 minutos y la válvula ya no bota nada de temperatura. Momento entonces de poder abrir con mucho cuidado tu olla a presión. Los tiempos son relativos, usted vaya viendo, depende de la olla a presión y de la fuente de calor, 55 minutos, una hora, una hora de 10, pero dejando de lado el tenedor y el cuchillo y trayendo solo las cucharas, el resultado es absolutamente infalible a servir y a comer. Una buena cucharada de puré en la base del plato. Haga ahí una cavidad, un volcancito para partir con el jugo. Y encima un hermoso trocito de nuestra carne al jugo. Y por supuesto, un buen poquito más de jugo. Un plato que no necesita nada más. Una ensaladita, una copita de vino, la familia y nada más. Haga esta receta y compruebe que con muy poco usted va a poder hacer la mejor carne al jugo de su vida, blandita, suave, pero por sobre todo jugosa, aromática y muy sabrosa. Muchas gracias. Le pido un favor, suscríbeos a mi canal de YouTube, pues así cada vez que yo subo un video usted lo puede disfrutar, esté en el lugar del mundo que esté. Páselo muy bien y hágase este platito, por favor. Dios mío.